¡Hola, hola, hola a todos! Este video les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el titulo de este video Vamos a intentar batir Un record mundial Y dirás, ¿Cómo es que vas a hacer esto, Kevin? Bueno, pues hace rato estuve guachando Por YouTube unos records Mundiales en cuanto tiempo acababan Minecraft Y hasta ahorita uno de ellos Es en 3 minutos A ver, la verdad yo Dudo poder hacer esto en 3 minutos Terminar Minecraft en 3 minutos Pero vamos a intentarlo Y si eres nuevo en este canal te recomiendo que te suscribas Y me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido Así que vamos a hacer este nuevo mundo La verdad tenemos que utilizar una semilla Y como pueden ver en pantalla Vamos a poner lo que es este cronómetro Para saber en cuanto tiempo podemos terminar Lo que es Minecraft Así que yo voy a empezar el cronómetro cuando le demos En 3, 2, 1, 0 Vamos a darle Lo primero que teníamos que hacer Es ir a esa casita A esos lugares de allá Que no me acuerdo como se llaman Y teníamos que irnos A lo que es la parte de abajo Recuerden que ahí hay cofres Así que vamos a ir Lo más rápido que podamos No sé por qué me estoy trabando al hablar La verdad no sé ni por qué me trabo al hablar Pero quítate No sé qué es ese ruido La verdad no me importa Porque el vato que hizo este récord No se ponía a escuchar todo eso Así que caemos acá Agarramos lo que son los minerales Agarramos lo que son Todas las cosas que están acá Ah la verdad yo soy bien manco Imagínense No puedo agarrar ni siquiera Viene un mineral Y tenemos que romper Lo que es la parte de acá abajo Tenemos que romper la parte de acá abajo Para sacar bloques Y poder así subir En la parte de arriba Porque de otra manera No se puede Así que Pues sube Kevin No sube No sube No sube No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Rápido, rápido, rápido Llevamos 55 segundos Llevamos 55 segundos Y yo Y yo No, no me da No, no, no No me da tiempo de subir No, no, no ¿Cómo voy a subir? ¿Cómo voy a subir? El vato que hacía el récord mundial Lo podía hacer así El vato que El vato que hizo el récord mundial Subió con estos bloques ¿Y por qué yo no pude subir? ¿Qué hizo? ¿Qué tipo de hacksawes ese vato? A ver vamos a ver En cuánto tiempo podemos terminar Minecraft No, 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 no Necesito romper tres bloques más Necesito romper tres bloques más Para poder subir Es que no me da ningún No me da ningún material Para poder subir ¿Saben? Llevamos ya casi un minuto Ya No, no, no Y luego pierdo Luego pierdo tiempo No, no, no Repito, 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 repito Y luego la salida Luego la salida ¿Dónde está? La salida está allá Necesito comida Necesito comida Está acá la salida Dime por favor que está acá la salida Perfecto No tengo más bloques No tengo más bloques Necesitamos ir a por comida Acá tiene que haber ¿Dónde está? ¿Dónde está la casita esta? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? No, no, no ¿Es allá? ¿Es allá? ¿Dónde? No, 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 no Oigan, a ver, no recuerdo Para dónde estaba Lo que teníamos que buscar No, ahí está, ahí está Pero no puede correr Ese muñequito No puede correr el muñequito No tiene, no tiene comida No tiene comida Es que me veo bien manco Así corriendo Me veo bien manco Así corriendo Necesito ir allá Necesito ir allá El vato en este tiempo Ahorita en dos minutos Ya tenía todo listo Ya tenía todo listo Para irse para allá Ya tenía todo listo Pero no Uno que es manco Necesita comer Necesito comer Necesito comer Necesito comer Dame poteros Dame poteros Dame comida Dame comida Ahora, ahora Una vez que tengamos esto Es que no puedo comer No puedo comer dos patatas No puedo comer dos patatas No puedo con esto No me llena No me llena dos patatas Esta cosa no ocurre Necesito zanahorias Necesito zanahorias Necesito zanahorias Acá, 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 acá Come, 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 come Y dirás, ¿para qué haces esto? Porque tenemos que traidear Traidear Tenemos que cambiar Necesitamos ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Necesito No me recuerdo No recuerdo Si te... ¡Ah! ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Con qué? Creo que era este Creo que era este Creo que era este Pescado No quiero pescado ¿Esto qué es? No tengo hilo No tengo hilo ¿Dónde era? ¿Cuál aldeano era? El que me daba El que me daba La perla esta Lo primero que hizo Es ponerle las patatas Las poteiros Las... Estas cosas Pero solo tengo dos patatas Yo no tengo dos ¿Cómo voy a cambiar Con este vato Si solo tengo dos Si estos matos Son bien así Como de No pues no te voy a dar nada Si solo tienes dos Necesito más patatas Necesito más patatas Necesito más patatas Rápido, rápido, rápido No hay patatas Ya me patatas No me digas que No me digas No, no, no Tiene que haber patatas Dame esmeraldas Perro ¿Dónde era para ponerlas? ¿Dónde era para ponerlas? ¿Dónde era para tenerlas? Ay no Ay no No hay No hay No hay alguien Oigan Esto es un buje En el video de este De este vato Podría cambiar Podría cambiar Poteiros Por esmeraldas Ya Dame Este vato las ponía ahí Este vato las ponía No 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 hay No hay Esto es un hack Eso es un hack Ven, ven, ven Perro, ven, perro Tú me vas a dar patatas Tú me vas No me Nadie me va a dar esmeraldas Por poteiros A ver, a ver, a ver Tú, tú, tú Dime que es el último No, no A ver, a ver, a ver Esmeralda No No, no Ah, dame, dame, dame Esmeralda Perro Oigan No podemos completar El récord mundial No se puede No se puede Oigan No, no No, no Es que nadie tiene Nadie No me puedes dar poteiros O sea, dame, dame esmeraldas No tienes esmeraldas Para mí, perro Dame esmeraldas Dame esmeraldas Perro No hay No hay Quien me cambie unos Unos poteiros Por esmeraldas Neta Neta Me voy a suicidar acá Me voy a suicidar Ahora, como salgo Estamos perdiendo tiempo Estamos perdiendo tiempo Como salgo No puedo salir Por fin un aldeano Por fin un aldeano me dio Por fin Ahora este vato Tiene que cambiar Esta por Por las cosas Los ojos Los ojos No tienes ojos, ¿verdad, perro? No tienes ojos Necesito ojos Necesito los ojos Mis esmeraldas Ay, casi el ratero Me la roba Casi este vato Me la roba Mis esmeraldas Tú eres el mismo, ¿verdad? Tú eres el mismo ratero No hace rato Tú eres el último ¿A dónde vas, perro? Necesito trae Hardear contigo Traerrear, como se diga Ay, claro Dame, dame Es el único que tienes, ¿verdad? Es el único que tienes Perro desgraciado Ok, 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 ok Necesitamos Necesitamos buscar Necesitamos buscar Redstone Para después Es que el video es así, ¿eh? Yo no lo estoy inventando De hecho, el video Lo podrán encontrar Acá en la descripción Un saludito por ese vato Que no lo conozco Pero bueno ¿Saben qué pasa si hacemos Ah El vato este Lo tenía que poner en Pacífico Recuerdo que teníamos Que ponerle en Pacífico No me digas Que ahora sí Ya vas a poner Traer No, no, no Ven, perro, ven Me vas a dar redstone No tienes nada Pobre No tienes nada ¿Qué ya se hizo de noche? Ya va nueve minutos Y ya se hizo de noche No hay No hay No hay No hay Todo estuvo bien Es que Perdón No se grabó No se grabó No se grabó Perdón, perdón De verdad Perdón, perdón Es que no se pudo grabar Es que no, no, no se pudo Pero después de esto Lo que tenemos que hacer Era poner esto acá Tenemos que poner La mesa Tenemos que hacer un pico Dirás ¿Cómo Kevin? Bueno, pues con lo que conseguimos Tenemos que hacer un pico Y tenemos que Poner esto acá Tenemos que poner esto acá Y tenemos que hacer Una pala Voy a hacer esto acá Dime por favor Que no hice nada mal Ahora el vato tenía que ir Nos teníamos que ir por acá Por esta parte Donde estaban Donde está esta parte Por acá, por acá, por acá Dime por favor Que esté por acá ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es por acá, es por acá Por acá debe de haber agua Por acá debe de haber Acá está el agua, acá está el agua El vato picaba por acá Pero antes de Antes de ya Antes de irme Listo bloque Listo bloque Dirás ¿Cómo Kevin? Oye, pero ni siquiera tienes camas Ni siquiera tienes nada Pues no es necesario ¿Por qué? Porque me llaman papi y Kevin Papi y Kevin Tiene que irse por acá Acá, 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 acá Acá donde picaba el vato Uf, espérense Tengo que aquí Hacer técnica De picar Hacia abajo Picamos, picamos, picamos Picamos Acá abajo tiene que estar El portal este Acá abajo tiene que estar Porque no está El vato solo picó Los cuantos bloques El vato solo picó Los cuantos bloques Y ya estaba Oigan, no, no Me hackearon Acá está, acá, acá Oigan, acá está, acá, acá A ver, espérense Baja, baja, baja Baja, baja Acá está, acá está, acá está Uno, uno, uno Solo faltaba uno Ahí está, ahí está Lo carga Ahí está, ahí está El récord es de tres minutos Pero tan siquiera Nosotros en veinte minutos En veinte minutos Yo creo que lo podemos cumplir Y eso que Ira, 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 ira Pues, ira, pues ¿Dónde está? Ira, ira ¿Qué tenemos que hacer? Ideas que no tienes camas No tienes nada Pues guachate esto Guachate esto Es que ni PewDiePie Se va a hacer esto Ni PewDiePie Ni No, no, ni No sé quién Si subía el vato Tenemos que subirnos Espérense Tenemos que aplicar la de Ahorrar un bloque menos Dime por favor que me da Dime por favor que me da Uh, uh, uh Dos, 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 dos No, no, no Gaste uno, gaste uno Así, así, así Rápido, rápido, rápido Acá Ahora que venga el pinche dragón ¡Ah! ¡Ay! ¿Desde cuándo quema eso? Ven, 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 ven Ven, perro Ven, ven, ven Acá Acá estoy, perro Acá estoy Oigan No, neta que el video este Uso hacks, eh El dragón El dragón Inmediatamente venía por él El dragón Inmediatamente ¡Ah! Es que Es que el dragón Está bien manco El dragón Está bien manco Dragón Meco Tenías que venir por mí No sé si sepas que ya estoy acá No sé si sepas que ya llegué Dime que tengo bloques Tengo bloques Tengo 21 bloques de tierra Ven, ven, ven Pinche dragón Ahora sí, perro Ven para acá, ven para acá, ven para acá Ven para acá, perro Ven para acá, perro Ven para acá, perro Ven para acá, perro Ven para acá Necesito bloques Necesito bloques Necesito O sea, necesito subir Ven, ven, ven El dragón No, no Ven, 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 ven Ven, ven Te voy a enseñar cómo se pelea de verdad ¡Oh! Así la hacía, así la hacía Ven, ven, ven Ahora síguete El siguiente El siguiente El siguiente Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¿Cuál está más chiquito? ¿Cuál está más chiquito? No ¿Quieres ser lo que? Dime, por favor Dime, por favor Que me da Me voy a matar Si no me da Me voy a matar Si no me da Para subir 4, 3, 2, 1 No Un bloque Uh, uh, uh No, dos Ahí está, está Ven, 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 ven Pero, ven, perro No, no, no ¿Qué pasó? Se fue Se revivió toda la vida ¿Qué le pasó? No, 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 no Ven, ven Revivió todo ¡Oh! ¡Oh! No, no se puede No se puede No se puede Necesito un bloque El vato este Lo hacía bien rápido El vato este Lo hacía bien rápido Yo llevo aquí 13 minutos Y esto de los que no han visto Las partes que corto Porque ya llevamos 21 minutos grabando 20, 20 minutos Ven, perro Ven, perro Es que se revive Bien rápido este vato ¡Revive bien rápido! ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace para revivir bien rápido? Es que no lo entiendo No lo entiendo Yo era porque no se le la barrita No lo entiendo Ya tiene toda la vida Ya tiene toda la vida este vato Ya tiene toda la vida este vato Ven, perro Ven, perro Ven, no Y luego lo explotó Oigan, necesito camas Necesito camas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, no! Son camas Son camas Ahora sí Ahora sí Dragón Perdón Ahora sí Ven por mí Ven por mí Te voy a enseñar cómo se juega Oigan, no recuerdo cómo era Para que no te mataras ahí Ven, ven, ven Creo que era así Creo que era así Así Ven, 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 ven Para acá Para acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desapareció la cama No me digas que desapareció la cama A ver acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, ven, ven Ahora sí Ven por mi perro Ven por mi dragón Ven por mí Ahora sí Te espero comer Oigan, creo que el dragón No se entera de mi existencia O no sé neta qué pasa No sé neta qué pasa Es que no sé si el dragón está Está tonto ¿Qué le pasa? Tiene que venir por mí No sé si No se, no se, no se, no se, no sepa eso Ven, 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 ven ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Me destrozó! ¡Es que me destrozó, eh! Yo, yo solo quería ponerlo en normal Es que el vato este lo ponía en pacífico Y no atacaba, no me atacaba el dragón No me atacaba el dragón No me atacaba Y, y, ay, no, Kevin Ay, no, Kevin Pero bueno, hasta que iremos dejando este video Si quieren que volvamos a intentar Otra vez Este reto Y ya lo practico Y a ver qué tal sale Lo volvemos a intentar Pero todo depende de sus likes Cuántos likes hay en este video Y si veo que hay muchos, muchos likes Y todo aquel que está viendo este video se suscribe Voy a traer más videos Intentando batir récords mundiales Yo les voy a prometer que vamos a meterte en siquiera uno Pero bueno, ahora sí Espero que les haya gustado lo que es este video Y si es que les gustó, suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos en la próxima Recuerden seguirme en mi Instagram Que por ahí hacemos bastantes cosas Chilleries Ahora sí Bye, bye ¡Suscríbete al canal!